Nosotros tenemos una necesidad urgente porque tenemos el contrato vencido desde marzo y ahora nos dan un tiempo más hasta que consigamos un lugar. Hicimos un montón de averiguaciones y no hay casas adecuadas para nosotros o las que son adecuadas no le quieren alquilar a la Dirección General de Escuela por temor. Y bueno, nosotros estamos esperando ahora porque el Consejo Escolar también está haciendo trámites, está buscándonos un lugar, pero no es fácil porque nosotros necesitamos un lugar que esté en la planta urbana sobre todo porque nosotros el principal objetivo que tenemos con los chicos es el de la inclusión en el ambiente socioeducativo, o sea, en todo lo que sea cultural, todos los eventos municipales, a todos estos participamos nosotros y para llevar a los chicos y para desplazarlos necesitamos estar cerca, necesitamos el transporte escolar que es el que nos lleva a todos lados y tenemos muchas familias que no tienen ni siquiera en qué venir a la escuela, se manejan en transporte público. La escuela está próxima a cumplir 45 años de vida y todavía no tiene un edificio propio. Si bien hemos hecho algunos trámites para conseguir un terreno donde poder edificar una iniciativa que tomamos junto con la escuela 505 que está en una situación similar a nosotros, aún no lo hemos podido resolver. Precisamos un edificio que sea propio de la escuela y con todos los ambientes adecuados para el traslado de los chicos con discapacidad de motrices, no es una cosa fácil, pasillos anchos, puertas accesibles, lugares de buen desplazamiento de las sillas de ruedas. El lugar que necesitemos tendría que ser definitivo para no seguir bollando con los chicos yendo de acá para allá porque cada casa a la que vamos la tenemos que adaptar, son gastos inútiles y nunca hay un lugar que sea nuestro. Siempre estamos desplazándonos y cada desplazamiento implica pérdidas de cosas, implica pérdida de tiempo también y mucho gasto de dinero que es innecesario. Lo ideal sería que nos instalaran en un lugar que sea definitivo. ¿Esperás una pronta respuesta por parte de la dirección de escuelas? Sí, esperamos que sea pronta porque en realidad no tenemos mucho tiempo. Los tiempos se acortan y bueno, hasta ahora han sido todas promesas y buscamos y buscamos y no hay respuesta. En realidad respuesta directa todavía no ha habido. Y bueno, es como dijo él, municipalidad no tiene nada que ver porque es de provincia, provincia no puede por qué motivo y nosotros estamos en el medio. Y seguimos esperando y siempre las prioridades son otras. En realidad nosotros nos habían hecho una oferta, que era donde hoy ubicaron el Conservatorio de Música, pero después nos terminan diciendo que el conservatorio era prioridad antes que nosotros. Entonces, por eso dice José que no entendemos las prioridades. No son nuestras prioridades las de ellos. Nosotros tenemos un tiempo para irnos, pero evidentemente ellos, Consejo Escolar y Dirección General de Escuela, no consideran la urgencia nuestra.